El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, informó que la reunión que sostuvieron los dirigentes de la oposición con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no tuvo resultados. Aseguró que esta semana es decisiva para la activación del referendo revocatorio y que el ejecutivo con este llamado al diálogo busca posponer su posible salida del poder. Es obvio que lo único que le interesa es tiempo, limpiarse un poquito la imagen, pero al final no tienen ellos ninguna intención de resolver ningún problema y que exista un diálogo sincero para beneficio del país. El revocatorio es un derecho del pueblo y nadie, ni en la unidad ni en el gobierno, tiene el derecho de negociar un derecho que es del pueblo. Indicó que si este martes no hay una respuesta por parte de las autoridades del CNE, convocará una movilización en todo el país. Señoras rectoras, si no hay una respuesta, nosotros vamos a convocar a todo el país a la movilización a exigirle al CNE respuesta otra vez. El mandatario regional desmintió que el 40% de las rúbricas estén defectuosas. Aseguró que ningún vocero del oficialismo tiene acceso a las planillas recabadas por la oposición venezolana. Desde el estado Miranda, Alberto Toro, Notiminuto.